Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren. Y se va a estar siempre a tu lado y a mi de todo mal. que tu me pones clavo Creo que te he demostrado que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado No estás sorprendiéndote No te voy a soltarle Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado No te vas a sorprendiéndote No te voy a soltarle Te cuento que te había visto la cariño de mi proceso Y no sabía que se me hubiera sorprendido No te voy a 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 sorprendido Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado No te voy a sorprendido No te voy a sorprendido Estoy enamorado No te voy a sorprendido Yo no te voy a sorprendido Pues yo no te voy a sorprendido No te voy a sorprendido No te quiero decir, en tu cuerpo quiero con su discípulo, siempre ya me empiezas a dirigir, pero ya me empiezo desde aquí, eres la mujer de mi vida, no tengo que fingir. Quisiera estar siempre a tu lado. ¡Va a ganar con las dos! 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 ¡Va A mi no me dejes sola ¡Gracias! 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 ¡Porque no te quede la vida, 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 no te qu Un cepillo y otro poco me juzgué, le damos a lo mejor y sigue boom, boom, boom. Un cepillo y otro poco me juzgué, le damos a lo mejor y sigue boom, boom. Un cepillo y otro poco me juzgué, le damos a lo mejor y sigue boom, boom. Un cepillo y otro poco me juzgué, le damos a lo mejor y sigue boom, boom. Un cepillo y otro poco me juzgué, le damos a lo mejor y sigue boom. Un cepillo y otro poco me juzgué. Gracias.